Mira, aquí tenemos, aquí tenemos, vamos a decirle a mi amiga de naranjo, venga mi amor, no ustedes, sino la señora. Venga mi amor, usted va a elegir quién fue el que se ganó los 20 mil colones la semana por el partido Costa Rica-Panamá. Ahí está la señora, escoja uno, ya, ya lo escogió, Marcelita, Marcelita, léalo. Marcelita acaba de llegar para que vean que aquí no hay trampas de nada. ¿Quién se ganó? Dice que la ganadora es Olga Ortiz Calderón, con permiso voy a enseñarlo. Dichosamente es mi hermana, se lo ganó, se lo ganó en buena línea, ahí está clarito. Ay, pero no se ve bien. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ella se ganó los 20 mil colones, aquí estaba el otro nombre, para que usted lo lea, Marcela, el otro nombre ya le dio. Muchas gracias, mi amor, le dio la suerte a mi hermana. Y ahora, ¿quién es la otra persona? Dice que triste leerlo, pero bueno, porque los dos papeles no tenían el mismo nombre. Él tiene el derecho a saber que perdió en buena línea. Alberto Uceda, Alberto Uceda era la otra persona que estaba participando. No, participaron un montón, ellos fueron los que vaticinaron bien el marcador. Correcto, correcto. Hubo uno cero que era bien difícil de vaticinarlo. Así es. Mi hermanita, de ahí, por lo menos vamos a cenar, mi amor, y me llevo a algún lado.